Música Perfecto, estamos en un establecimiento al que le hemos domotizado el portón de exterior porque tenían que entrar y salir y no querían hacerlo con el mando exclusivamente Entonces simplemente le damos al botón, a apertura y la puerta se abre, es de cualquier parte Y el detector de apertura detecta que es que la puerta queda abierta o cerrada Ahora le vamos a ver otra vez Se paró Veis que el detector sigue manteniendo que la puerta está abierta porque es para saber el estado de la puerta Y ahora le hemos vuelto otra vez a dar para que cierre el portón E inmediatamente el detector de apertura detecta que está aquí Música Música Música